Hola, te has puesto el brillito aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí, ¿eh? Sí No lo había visto El iluminador Seguro que tiene mucho brillo Buenos días, pichuchis Estoy pan caliente Estamos en el coche Estoy esperando a mi hermana Que vamos a ir a un centro comercial a comer Y a cambiar mi abrigo A ver si encuentro el bueno Que disgusto Ojalá que lo encuentre, porque como no lo encuentres ¿Te imaginas que lo encuentro y ahora ya no me gusta? Porque a mí me pasan estas cosas, ¿te acuerdas? Sí Pero bueno Ya iremos a por él De todas formas yo quiero mirar más Porque como miramos solo una tienda ese día Me lo cogí un poco con prisas Pero me gustaba Está muy bonito Está bonito Pero te tenías que haber hecho foto con él Para ver cómo te quedaba Lo que no me convencía del todo era el color Porque es el color este, el caca No, pero no El color tierra mojada No sé cómo Me parece No, no Es color, mira, como el bolso Como el, no sé Caca panchata Caca panchata, algo así Y me he ido a la tienda de aquí al lado A comprarle a Marco un chupa chups No me puede resistir Olía tan bien al pan caliente Hay que guardarlo, no vamos a comer Bueno, como menos Prefiero comer esto A ver, más barato Marato, más barato Marato, más barato Marco, mira Mira Uno Sí Mira, esto Pero tú has visto esto Mira, el nueve Nueve, mami Qué pena que no tiene letras Tiene solo números Ah, pues no Solo tienen esto Sí, letras no Solo números ¿Qué? A él le gustan las letras Vamos, Marco, ven Marco Vamos, mami Hi, vamos a mirar más Hi, de Marco Vamos Hi, mami Hi, de Papá se va Vamos a ver juguetes, ven Vamos a ver también si hay moto Esa más bajita Pero mismo hay alguna suelta Y podemos subirle A ver si llega bien con los pies Aquí es tu mundo, Marco Pues nada Que estamos encargando juguetes para Papá Noel Mira, frutitas Esto también creo que le haría gracia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes qué, Yubi? Algún juguete también para la bañera Marco, mira La moto, mira Esa es bajita, ¿no? Esa es bajita, ¿no? Ya, mamá No quiere moto Pues nada Moto no Vamos Corre, gordi Era más bajita Pero no quiere subirse Corre, vamos Haz a buscar más ¿Más? ¡Más bajita! 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 No estábamos seguros si se va a ver algo en el coche o no Por cierto, tengo el coche de policía aquí A ver si hice algo Me da un poco a la espina Bueno, estoy Como me oís El pichuchi está durmiendo por ahí Está malito, malito, muy malito Hemos pasado un día de caca Hemos pasado en el centro comercial Vaya mala decisión que hemos tomado De salir hoy al centro comercial Porque Marco ha estado súper incómodo Chorón, no quería nada Y quería todo y así Pues así está Que se duerme cinco minutos Y luego se despertará llorando Y otros cinco minutos se despertará llorando Nada, que al final yo solo me cambié el abrigo No me he mirado absolutamente nada más Porque lo he intentado pero no he podido de Marco Papá se ha ido al final solo por ahí Y se ha cogido lo que hacía falta Y mira mi madre Que si nos hemos olvidado del paquete Y acabamos de ir a recoger No sé si se nota Hay un pedazo de caja que tenemos ahí El paquete de mis padres Y bueno No se puede hacer nada ¿Vaya pizza? ¿Vaya pizza mami? ¿Sí? Está incómodo No quiere bajarse el coche Bueno lo que os quería contar Es que no os voy a enseñar Ahora lo que tenemos en el paquete Porque vamos a ir a la casa de mi hermana Y repartimos Que es lo que solemos hacer primero Abrimos la caja y repartimos las cosas Porque son mitad a mitad Entonces mañana Ya cuando tendré mis cosas en casa Pues las voy a enseñar otra vez Porque si no esta noche va a ser horrible Encima siempre que recogimos el paquete Vamos a mi casa o a la de mi hermana Lo abrimos y llamamos a mis padres Y mientras sacamos el paquete Pues así nos dicen si están todas las cosas o no Y bueno Mira os dejo porque está ya el pichuchis aquí Ya hemos llegado Ya hemos llegado y te baja mamá ¿Vale? Mira ahora mismo aparte a papá y nos vamos Buenos días pichuchis ¿Qué tal estáis? Por aquí un día nuevo Hoy es domingo El día siguiente Anoche no grabé más Porque Ya os dije que nos vamos a poner Como en el paquete de mis padres A abrir y repartir Y luego enseguida En cuanto hemos terminado con el paquete Marco se ha puesto con fiebre Le tuvimos que dar un bañito y tal Y bueno encargarme especialmente de él Luego hemos llegado a casa súper tarde Igual con fiebre Pobrecito mío que mal me ha pasado Y si os dais cuenta Yo sigo también bastante mala De hecho me acabo de dar un baño Porque tenía una cara Ni os cuento Y me dio un baño súper caliente A ver si sale este constipado de mi cuerpo ¿No? Uy me veo con una cara de enferma De verdad Bueno mirad lo que tengo ahí atrás No me puse ni con las cosas que Que me traje de casa de mi hermana Bueno el paquete de mi madre Y por aquí hay algunas de las cosillas Que recibí Porque ya en algún comentario A las chicas que me lo pidieron Porque me lo habéis pedido Que os lo enseñe Lo que me mandan Os dije que no os puedo enseñar todo Pero Porque hay cosas personales Cosas que no No se pueden enseñar ¿Vale? Pero en principio En estas fechas Siempre nos mandamos así Comidas y esas cosas Sobre todo Regalos para los niños Que luego os lo voy a enseñar También Y bueno Os lo voy a enseñar rápido ¿Vale? Para no perder el tiempo Porque están de camino Mi hermana y mi cuñado Y tengo que ponerme a hacer la comida Y quiero estar un poquito Con mi pichuchi Que está un pachuchito Y bueno ¿Qué os quería decir? Este año No me mandó La típica comida de Rumanía Que se come en Navidades Porque Se ve que en Rumanía Ahora mismo Hay un tema Bastante serio Con lo que es La gripe porcina Y mis padres Como que tenían un miedo De mandar Todo lo que contiene carne Entonces Como que no pudieron mandar Este año Nada de lo que hacen Ellos caseros No se quisieron Ariasgar Que nos abran el paquete Y nos lo tiren Porque hombre Vale un dineral Y nada Nos mandó Todo lo que es embutido Y cosas Para ayudar a hacerlas Nosotras Fijaros Que atentos Que son a la hora De mandarnos las cosas O sea Está todo envuelto En su bolsita Todo con su etiqueta Todo súper Súper Envuelto ¿Vale? Para que no se rompa Mira Todo con su etiqueta Con etiqueta Y Mira Donde estaba la etiqueta Amestic de Chayos Esto es para Esos son tés Que hace mi madre Los mezcla Para el dolor de estómago Que tenemos a veces Yo y mi hermana Porque tenemos gastritis Y mi madre Tiene úlcera Así que ni os cuento Bueno Venga Os voy a enseñar Súper súper rápido Aquí Y aquí Y donde más había Había una más de estas Y aquí Para no abrirla ¿Vale? Estos son pepinillos Son pepinillos caseros Que hace mi madre Como los pepinillos En vinagre ¿Vale? Pues Tanto estos Como estos Que son pimientos rojos Que lo hacen también En vinagre Con esto nosotros Hacemos una lanzadadilla rusa ¿Vale? Pero es típica brumana Entonces Es con todo agrio Aquí tengo Las hojas De berza De col De repollo Con las que hacemos Los zarmales De vez en cuando Mi madre Ya me los manda Hechas Porque esta vez Se la hace ya En casa Como casero Y esta vez Me ha mandado Las hojas Cortaditas Y preparadas Esparcialmente Para hacer 90 zarmales Me ha mandado Luego Esto es salami Es un salami De caballo Se dice en Rumanía Pero creo que no tiene Caballo no tiene nada Es un salami Súper súper duro Esto es piedra Se llama Salam de Silvio Está riquísimo Si lo cortas así En rodajitas Súper finitas Y con mostaza A mí me es súper flipa Mira pone que es de cerdo Y De cerdo No hay nada de caballo Aquí vamos O sea Este no es el original El original tiene que ser de caballo ¿Vale? Me encanta este Y esto Lo como yo con mostaza Yo soy adicta A la mostaza Y al vinagre Que sí que es malísimo Pero es que me encanta Y encima Creo que no me viene bien Porque cada vez que como Me salgo mucho a vinagre O Mucha mostaza Que esto me lo como yo a cucharas Me pongo muy Muy roja Muy sorrojada Esto es Cascabal Que aquí Se llamaría Queso Está riquísimo Muy rico Bueno Esto lo usamos Para los sándwiches ¿Vale? Luego mando otro Redondito Siempre mandan muchas Marcas distintas Para ver cuál nos gusta A mí me gusta el cuadradito Este también Que es queso también Mirad Nuez Que rico Me encanta la nuez Porque nosotros la usamos mucho En ensaladas En postres En bizcochitos Y esto lo ha hecho mi padre Así Rompiendo los nueces Porque los nueces Ellos los tienen del campo Que mi abuela tiene nueces Entonces Mi padre se encargó De romper ahí Y Y Y Y Y mandarnos a las dos Luego este pone Bueno os voy a enseñar La original Esto es Como es aquí La Nutella Pero os aseguro Que esto Es mejor que la Nutella Porque Esto es pura villana ¿Vale? ¿Os acordáis que os dije Que mi chocolate con la villana Es mi perdición? Esto se llama Finetti Y Este es el original ¿Vale? Que compras de la tienda Y aquí veo que mi madre Ha puesto Una etiqueta Con Finetti Casero Y dice que lo ha hecho ella Esto es la primera vez Que no me puedo imaginar Como lo ha hecho Pero dice que lo ha hecho ella Así que Bueno De hecho es que lo voy a probar A ver Uy se le vio en la villana Así todo Uy Uy que duro que está Esto parece chocolate Madre mía A ver Mmm Oh Está riquísimo Pero esto parece Chocolate Chocolate casero Para el chocolate de tableta Mmm Esto es riquísimo Que bueno Y luego Y pienso yo Habiendo estas cosas ¿Por qué la gente Se molesta En perder el tiempo? Está riquísimo Bueno Luego Patés Los patés Me flipan Y estos son mis favoritos De Rumanía Uno se llama Argaru Y uno Buchecho Son de cerdo Me encantan No tiene nada que ver Con los patés De aquí A lo mejor A ver Bueno no Me equivoco Me equivoco Perdona 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 No tiene nada que ver Con el paté Normal y corriente De aquí Un paté caro Y fino De aquí Sí Pero con uno normal De esos que ves En latas de tres pata negra O ¿Cómo se llama? ¿Pata negra? ¿Cómo se llama? No sé Algo así Finas hierbas A la pimienta A la no sé qué No tiene nada que ver Esto es finísimo Tiene una textura tan fina Está tan rico Luego Esto es una bolsa De dulces De esos que pone Marco Y estos son chuches Para Marco Y son postres De Irmánía Que veo que a mí Fíjate Un chupete De chupachus Estos bizcochitos Me encantaban A mí de pequeña Están luchísimos Ah, y aquí Supongo yo Que es un conejo O un Papá Noel De chocolate Claro ¿Qué os dije? Si es que conozco a mi madre Pero vamos Mirad Chuches Las chuches Estos de limón Y naranja Uy, estos están De limanía Chupachus Por supuesto Ah, y esta también La Seven Days Esto supongo que algunos Lo habréis visto Porque algún chivo Venden productos Humanos Entonces Seguro que tienen Una otra chupete Oh, me encanta esto Y aquí Me ha dicho mi madre Que es un nuevo Kinder Mirad Mirad Un voltorio Claro Por supuesto Kinder Surprise Uy, esto le va a encantar A Marco Bueno Esto yo se lo voy a poner Debajo del árbol Por lo que pasa Yo Papá Noel Y todo lo demás Que luego Ya os enseñaré También los juguetes Que mandaron Porque También Vino Papá Noel Ahí en Dejómanía Y nos lo mandó ¿Qué más? Esto Estos son como unos gusanitos Con queso Mejor que unos gusanitos Con queso Pero os digo Que huelen a pies O sea Si abres la bolsa Huelen a pies Las romanas Que me ven ahora mismo Me van a dar la razón ¿A que sí? Huelen a pies Pero están riquísimos Me mando a mi madre Dos de estas Algunos años Me mandaba como Diez paquetes Digo ¿Dónde vas? Que estas Son los típicos dulces Que nos gustaban De pequeña Que valen una chorrada Romanía Me valen estos cincuenta Cientimos O algo así Uy Esto se me ha abierto Esto también está Que ni os cuento Esto es Trigo integral Expandido Pone Con aroma de fruta No sé cómo deciros Qué es Está súper rico Es dulce Te la puedes comer Yo me la como así Vale Simple A cucharada me la como Hay gente que se lo come con leche Hay gente que se lo Toma como el cereal ¿No? Esto es nuevo Es la primera vez Que me lo mandan Estos sí que son gusanitos Pero dicen que son nuevos En su manía Son gusanitos Con leche en polvo Y lo probé Lo probé esta mañana Y están muy ricos Lo que pasa es que yo estoy ahora Un poco Sin olor Y sin sabor Entonces como que no me saben mucho Pero dice mi madre Que es súper decisión Vamos Y por supuesto Candidates industriales Como siempre Y luego Que más Hay más paté Hay bastante cosas Y luego Esto Esto es Un bollito industrial Pero Normalmente Esto en verano Porque mis padres Viven en una zona De playa turística ¿Vale? Que en verano Hay mucho negocio De estos De bollería Que la hacen En el momento Que está riquísimo Que la come Es caliente En la calle Están buenísimos Y esto se llama Kofrik Polonés Y Nos suele costar En natural ¿Vale? En verano Cuando es famoso Este es el favorito De Leo Pero Como ahora mismo Están cerrados Porque en invierno Donde viven mis padres Como es una turística Pues en invierno Como que no se mueve nada Es todo vacío No hay nadie Ni por la calle Estos Por supuesto Han mandado un montón Luego pastillas Mi madre siempre nos manda pastillas Y estas pastillas De dolor de cabeza Y de constipado De hecho es que Me voy a comer uno Ahora mismo También esto Mira Esto Es una tontería Pero ¿Cómo os cuento? Si es que Mis padres Nos mandan estas cosas No porque nos hagan falta Sino porque son cosas Que añoramos mucho De nuestro país Y esta carne Es un magro de cerdo Que encuentras aquí También En lata ¿No? Pero esto Nos la comíamos Cuando éramos Pequeñísimas No sé si Tendríamos Siete Ocho años O menos Nos los traía Mi padre Del ejército Porque mi padre Es militar Y se iban Con el barco Pues una semana A saber dónde Y comían Siempre de lata Entonces Cuando le sobraba Nos traía a casa Y para nosotras Esto era un delicio Cuando éramos pequeños Un delicio Y esto es de cerdo Y esto es de pollo Mandó solo estas dos De verdad Y mi hermana dijo Que no quiere Pero nada Me lo voy a comer Yo no pasa nada No pasa nada hija Luego también Ya os conté En muchos de los vídeos Que Marco Hereda mucha ropa De mis ahijadas Y de mi madrina Lo que pasa Que mi madrina Acaba de tener Otro bebé En el mismo tiempo Que mi hermana Entonces como que Ya no me puede mandar Ropa Porque encima Es un niño Así que ya se me acabó El chollo Que yo les voy a decir Pero me sigue mandando Una ahijada Que tengo en Rumanía De su hijo Que es de la edad De Carla O por ahí Lo que pasa Que últimamente Las cosas Le quedan ya Pequeñas a Marco Se ve que Marco Es más grandote Que mi hija Entonces como que Ya no No creo que le entran Muchas cosas Pero bueno Ella me las manda Y yo pues lo que me viene Me los guardo Y lo que no Se los guardo Para Alberta Para mi hija Mira Estas son parecidas A lo que tenía Marco Este verano Y bueno Ropita 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 para mi Pijama rosa Chicos Pijama rosa No me importa Para nada Vamos Me va a ser más gracioso Mi niño Con su pijamita rosa Camisas Muchas cositas Vale Pero es que no Os lo voy a enseñar Ahora Todas Porque es muchísima Y Que más Que más Yo creo que tenía Ah sí Os voy a enseñar rápido Los juguetitos Vale A ver si No están por ahí Tirados del suelo Y os puedo enseñar algo Mira la caja Sigue aquí La caja No la hemos tirado Y Por aquí Ay por cierto Mi chaqueta Que la cambié Y ya la tengo en casita Me la saqué Porque la tenía en la bolsa Y se me arrugó Un montón Luego os enseño Cómo me queda Papá que se ha comprado Cositas Ayer en Primark Porque esta semana Se va de viaje Y necesitaba Vaqueros y camisas Y Ah mira Aquí tengo un juguete De Marco Uno de los juguetes De Marco De Papá Noel De Rumanía Que es un coche De dirigido Como dice Leo Pero acabo de ver Que aquí pone Más de 6 años Y digo Hola No va a saber usarlo Así que yo creo Que lo voy a guardar Para Para otro momento Bueno Por ahí tiene Regalos Marco Que no os voy a enseñar Porque están ya Envueltos Por aquí Juguetes tirados Mira le mandó a mi madre Un juguete Con números Y a Carla Le mandó lo mismo Pero con letras ¿Vale? Y me parece súper chulo Interesante Esta vez A ver si llegamos Y contamos hasta 20 Porque ya Marco Como sabéis Ya cuenta hasta 10 Bueno Están tirados por aquí Esto también Que no lo hemos abierto Que por este lado Tiene un juguetito Con bolas magnéticas Que veo que Tienen aquí Un magneto Que creo que vas con el lápiz Así Y vas dirigiendo La bolita ¿No? Este lado Tiene Una pizarra Con un crayón De esto Y al agua Que se limpia también Las típicas Que se pegan en la nevera Pero Esto es de plástico Bubu también Ha recibido un juguetito ¿Verdad? Mi nena Ella también recibe De papá Noel De Romania siempre Y esta vez Ha sido un pollito Un pollito Bueno chicos Nosotros también Tenemos regalitos Pero los regalitos De los mayores Son Sustanciales Así que No os lo puedo enseñar Y bueno Ya os dejo Porque me voy a apoyar Con la comida Y a recoger Todo eso Que lo deje tirado Y a meter las cositas En la nevera No sé por dónde Poneros Para enseñaros El abrigo Porque Ah bueno Me pongo aquí Porque Son las Y a media de la noche Casi cierro el vídeo Y no os he enseñado Ni cómo me quedaba El abrigo Ni el abrigo Ni he hecho Los abrigos Ni nada Y estaba a punto De llevar al niño A dormir Y me voy a inventar Bueno El abrigo es este Lo enseñé Alguna vez Ah bueno Lo enseñé El antiguo Este es como Más entallado ¿Vale? El caso es que Me he rayado Tanto hoy Que mañana Creo que no te voy a devolver Porque Estaba pensando Que este abrigo Te lo pones Una vez al año Dos veces En una ocasión Y Y en realidad Necesito más cosas Necesito un Plumas Corto Por ejemplo Necesito Unas botas Bajitas Cosas que usaría más Y no sé Qué hacer con este abrigo Bueno A ver ¿Dónde me pongo? Para que me vea Y se entera Aquí Bueno Y con estos leggings Me quedaría un Maravilloso Maravilloso Me queda Bueno ¿Qué es esa? No sé si me veo ¿Me veo entera? Yo creo que sí Me gusta más El rollo así abierto Como se que es un poquito largo Y no tiene cordón Y me gusta mucho Con cordón Estaba pensando En cortarlo Esto Que Sería Esto Tampoco es mucho Y con lo que me cortaba Que me agarra un cordón Porque yo Si me siento así Como que baila toda Como que No me siento muy cómoda No me siento muy cómoda Pero si Es que necesito a verme apretada No sé si os habéis dado cuenta Pero casi siempre voy con cosas apretadas Aunque me gusta mucho Ir suelta Pero de pantalones así Pero de pantalones así cagados Y esas cosas Mamá carrita Pero Pero No sé si no me siento yo Muy apretada aquí Como que siento que me quedan mal Que me caen Que me quedan anchadas Me quedan feas En fin Cada uno con su pajarito ¿No? Pues sí Vamos a ver los saluditos Que casi me olvido otra vez Voy a saludar de los últimos dos vídeos ¿Vale? Porque Vamos con retraso Y siempre voy con un vídeo Atrás Y algunos Algunas Os pensáis que Que no os he visto O que Que os he saltado Pero que no Vale Este es el último vídeo Y Calma tengo Me siento mal 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 Y Bueno Vamos a saludar hoy a Viviana Berruti Besitos A Diana Ortiz A María José Hereda Clavero Besitos chicas A Lina A Elena A Grad Julia A Cristina López María Ángeles Vicente Remón Besitos A Elena de la Rosa Iris García Besitos María Gómez Marisela Rodríguez Lau Villafuerte Muchas gracias chicas Por comentar A Enara Vaquero Garcinuno No A García Álvarez Besitos Fede López Que me has dado una sorpresa ¿Eh? No sabía que me sigues También en Youtube Carolina Urrutia Os mando un besito Muy grande 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 Gracias por ver nuestros vídeos Gracias por comentar Y gracias por ser tan, 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 tan cariñosos Y nada Voy a cerrar el vídeo Hoy Aléjate por favor No enfoques Y nada chicas Os voy a dejar por el día de hoy también La verdad que no me acuerdo mucho Si he grabado algo interesante en este vídeo Porque nos ha pillado un poco Chof estos días Pero bueno Ya veré lo que saco Mirad Es que estoy quedando de la radio Esperando Y nada Os mando un besito grande a todas Aunque no habéis comentado en el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Chau